Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. A 46 años de la masacre de las muchachas de Abril, más vivas que nunca en la memoria. De los genocidas que están sueltos. Desde hace 46 años sigue impune la muerte de las muchachas de Abril. El 21 de abril de 1974, decenas de oficiales y soldados del grupo de artillería que estaban a cargo de Juan Modesto Rebollo, que junto con Julio César Rapera y Esteban Cristi fueron los responsables del fusilamiento a sangre fría en el apartamento 3 de la finca de la calle Mariano Soler, en un operativo contra las jóvenes desarmadas de 19 y 22 años de edad respectivamente. Sus familiares contabilizaron más de 35 impactos de bala en los cuerpos. En la escena del crimen se encontraron más de 140 casquillos. Las ráfagas atravesaron paredes y alcanzaron viviendas linderas. Integrantes del operativo fueron heridos por la lluvia de fuego que se descargó desde pasillos y azoteas. El comando estuvo supervisado por el Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas, o COA. Son responsables con grado de mayor Armando Méndez y José Nino Gavazo. El coronel Manuel Cordero y los capitanes Mauro Mariño, Julio César Gutiérrez y Jorge Silveira. Buscaban al integrante del MLNT Washington Barrios. Su padre, que estaba en el apartamento 5 y que inicialmente confundieron con el militante Tupamaro por tener el mismo nombre, les advirtió que su hijo no se encontraba y que no las maten, no tiren, que mi nuera Silvia Reyes está embarazada de 3 meses. Los asesinos volvieron una hora después para montar una ratonera para capturar a Barrios, quien se encontraba desde hacía más de 24 horas en Argentina, con el objetivo de conseguir dinero para sacar del país a Diana y Laura, fugitivas tras cumplir la condena en el Batallón 13 que habían quedado al cuidado de su esposa Silvia y a otra pareja con un bebé a quienes escondió su cuñada. Paradójicamente, Barrios, colombiano de 22 años nacionalizado uruguayo, fue detenido 5 meses después en Córdoba en el marco del Plan Cóndor y encarcelado por 6 meses en la provincia de Buenos Aires. Pero se precipitó la decisión de liberarlo a los 4 meses de su condena y en su traslado pasó a engrosar la fila de desaparecidos que hasta hoy familia y organizaciones de derechos humanos siguen buscándolo. A pesar del quizá más salvaje operativo de las fuerzas conjuntas perpetrados contra estas 3 jóvenes en el episodio conocido como la masacre de Brazo Oriental, 32 años después, ante un juez penal, José Nino Gavazo reconocía que Barrios no era un objetivo importante. La impunidad se expresa a todos los niveles. 46 años atrás, los asesinos desguazaron el apartamento en que fusilaron a Silvia, Laura y Diana, robándose todo lo que pudieron y destruyendo el resto, cocinándose y bebiendo mientras esperaban en la ratonera, apersonándose días después en el velorio de Silvia y saqueando también la vivienda mientras cantaban uruguayos campeones. Con el retorno de la democracia en 1985, se realizó la denuncia penal por los asesinatos de las muchachas de Abril, pero un año después, el entonces presidente Julio María Sanguinetti archivó la causa amparándose en la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que hasta hoy en día sigue vigente. La memoria, la arma de la vida y de la historia, la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan... Veinte años más tarde, en octubre de 2005, el equipo de abogados de Yel Sur insistió en retomar las indagatorias al juez Pablo Eguren, que volvió a archivar la causa a pedido del fiscal Enrique Molde. Al reactivarse todas las causas en 2012, el expediente volvió al despacho del juzgado penal de octavo turno. Entonces, a cargo de la jueza Graciela Eustacho. Hasta el momento, la justicia se ha amparado en la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado o los indagados han impuesto recursos legales impidiendo que se dicte de existencia, afirmó Mónica Magdanich, prima de Diana, en un reciente artículo publicado en el boletín Alma Mater del Frente Estudiantil Antimperialista. En 15 años de administraciones frenteamplistas, con 5 años de presentado un proyecto de anulación de la ley de impunidad presentado por Unidad Popular, la misma sigue vigente sin que a nadie más se le mueva un pelo. Incluso en ese marco, la ley de caducidad impide que sean condenados los responsables, pero no la omisión de investigar y esclarecer lo sucedido. Por ello, este caso fue presentado también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estudia su remisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado uruguayo responda por su omisión en todos estos años, agrega Mónica en la mencionada publicación. En su última carta desde Buenos Aires, antes de ser detenido o desaparecido, he enterado del asesinato de Silvia, Washington Barrios expresa. Silvia era parte de mí como yo de ella. Nosotros hablábamos de todo lo que podía ocurrir en cualquier momento, pero por desgracia pasó una de las cosas peores, y lo peor es en lo personal haber perdido a mi compañera y a una gran revolucionaria. Con la flaca decíamos que si llegara a pasar algo así, cualquiera de los dos que quedara tenía que luchar y ocupar el puesto de los dos, y eso es lo que voy a hacer, y lo más probable es que muera peleando como ella murió. Lo que tenemos que tomar todos es el ejemplo de Silvia, que nos dio día a día, hora a hora, minuto a minuto. Me mataron a la flaca y al gurí que estaba en camino. Canto por los que murieron, tristemente asesinados, por los pobres condenados, que por la patria cayeron. Canto por todos los muertos, yo lucho y canto, contra esta hora de espanto. Pero entre tanto...